¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que el primer tema que vamos a ver hoy, que Ángel se propuso para dar la charla, es sobre la EBM, que ya les va a contar más él. Y nada, quien quiera dar una charla o tenga algún tema que le gustaría escuchar, que me lo proponga, así vemos cómo organizarlo. Así que, nada, eso Ángel, su turno. Bien, gracias. Julián, hay como 20 charlas propuestas para, o sea que ya tenemos un largo pipeline de charlas. Sí, sí, eso es verdad, ya tenemos más, 30 charlas para dar, pero bueno, quizás alguno tenga una charla ya preparada y entre en las que nosotros tenemos pensadas para dar. ¿Hay un lugar para ver las charlas? Acá. No, pero yo, para ver las charlas que vienen, eso es. Tenemos un documento. Tenemos un documento, pero primero tenemos que organizar si se van a dar las charlas. Bueno, esto, hay algo que puede llegar a ser interesante, que es los libros, pues el internet tiene un medio con Zoom, que es para grabar todo esto y después subirlo, utilizarlo en YouTube y ya tenemoslo guardado como un backup. La primera forma que vamos a hacer es, ahora vamos a hacer un workshop el 12 de noviembre que lo va el chico que está allá. ¿Por qué ahí? El canal PON, que es un canal de ECHE, que es como para que sepan. Perfecto. Por la duda vuelvo a aclarar, estas son las charlas que como son internas para Research, pero queríamos abrirlas para todo el que quiera escuchar, porque siempre suma. Sí, aparte el orden de las charlas son las prioridades, creo que a lo mejor las vamos a decir entre todos. Por más que haya un montón de charlas, cualquiera pueda proponer y a lo mejor se da primero esa, porque a lo mejor tiene más interés para la compañía o para la gente o lo que sea. Exacto. Y bueno, le agradezco a Len y al equipo de Research que me apoya con... Bueno, para dar esta charla, ya había dado hace poco una charla más interna, está en la lista de las propuestas, pero a lo mejor podemos empezar con esta. Esta es una charla técnica, les agradezco a todos los que vinieron, pero si en algún momento se aburren o algo, se pueden retirar tranquilamente, no hay problema. Igual queda grabada y hay unos recursos para después consultar o leer más detenidamente. Bien, ahí tienen cualquier cosa, si tienen paciencia, mi Twitter, la J. López, si tienen paciencia para leer los mensajes que mando. La charla va a ser en español, ya me voy a animar a inglés, pero para hacer esta la primera vamos a ir paso a paso, baby steps, y la primera esta va a ser en español. Si no, podría darla en anglish, que es angel english, una especie de variante de inglés vivo que tengo, pero hoy la vamos a dar. Igual los slides están en español y también, si alguien de esta, no sé, si alguien de la compañía quiere hacer apalancamiento a esta charla, darlo, que esa persona la quiera dar, la quiera meter en otra charla, todo libre. La idea es ver hoy, bueno, primero me presento un poco, a lo mejor algunos no me conocen, pero bueno, yo empecé a trabajar con tarjetas perforadas, ya hace más de 40 años, con esto, por ejemplo, que era lenguaje de programación Fortran, yo soy desarrollador de software, programador, digamos, y bueno, fue un tiempo pasado al que vamos a echar un manto de piedad y sigamos adelante. Ya estoy hace tres años y medio en RSK, una de las grandes ventajas que, bueno, aparte de aprender de todos estos temas, que para mí eran nuevos cuando entré en RSK, le agradezco ahí a, bueno, a Edelman, a Kinetic, a Alman, que fueron los primeros que me contactaron, y primero yo no sabía qué era el RSK, ¿qué es esto? Y después, bueno, sí, hubo una segunda llamada de Edelman y bueno, ahí ya empecé en febrero del 2016, febrero del 2016, a fin empezó en RSK, aparte de aprender cosas y hacer cosas, porque eso es importante para mí, este proyecto, este proyecto para mí es como algo importante, como que estoy haciendo algo que realmente puede cambiar algo, puede ser que no cambie, que no cambie, eso lo verá del futuro, pero por lo menos está el tema puesto en la mesa, pero una cosa que empezó en junio del 2016, que yo recuerdo, es chino, así que, bueno, estoy estudiando chino, estoy muy contento con eso, así que les recomiendo a todos, si pueden aprovechar la oportunidad de RSK, no sé si están pie todavía, pero bueno, yo tengo chino todas las semanas, espero dar en algún momento el examen normal de chino, el HSK, que, bueno, tendría que animarme a dar. Lo que vamos a ver hoy es un tema técnico, como ya decía, gracias por venir, pero si en algún momento se duermen, no hay problema, este, el tema que vamos a ver es algo que es, de alguna forma, central a lo que estamos haciendo, que es lo que se llama la máquina virtual de Ethereum, sería. Acá, te dejo algunos recursos, cualquier cosa, después supongo habrá algún canal donde compartirlos, pero, por ejemplo, el principal recurso es lo que, el primer renglón, que es el llamado Yellow Paper de Ethereum, donde se describe la máquina virtual, el funcionamiento, qué es exactamente, por qué está, después un gran libro en línea que escribió Andrea Santornopoulos, y no solo él, me olvido siempre los co-actores sobre Ethereum, que es central a lo que estamos haciendo nosotros, y después hay que, una confesión de mi parte, prácticamente esta presentación, la parte gráfica, por lo menos, a lo mejor no todo el contenido, pero la parte gráfica es prácticamente un robo de la tercera línea que está ahí, que es la, alguien que escribió una presentación a fines de 2018, con 118 slides, yo he tenido piedad, y son mucho menos slides, pero es prácticamente ahí lo tienen si quieren, este, a quien, digamos, robar queda feo, uno se inspira, digamos, y toma de ahí la idea de la presentación gráfica. Después hay algunos enlaces míos, lo que son, lo que se llama técnicamente un repositorio de GitHub, y aprendiendo blockchain, hay una serie de charlas, y está esta, está, está el enlace a este slide, porque este, de alguna forma, está hecho, lo di de alguna forma en otras charlas que no fueron de la empresa, en meetups así, de públicos y demás, y bueno, vamos a ver algunas de todas estas, de estas cosas. La idea es que más o menos todos a esta altura sabemos lo que es una blockchain, pero veamos, de ver el principal, los conceptos que empiezan a aparecer para lo que tenemos que ver hoy. Si ustedes recuerdan, la blockchain primero es una aplicación distribuida, eso de que sea distribuida no va a influir en la charla de hoy, lo que vamos a hacer hoy, bien, puede ejecutarse en un solo nodo, pero de alguna forma sea distribuida, todos los nodos se tienen que poner de acuerdo en lo que en la jerga se llama el estado del mundo. Ah, una aclaración, en cualquier momento me pueden interrumpir o en alguna pregunta, en algún momento yo también preguntaré si hay preguntas, pero esto tranquilamente todo libre. Espero también que no ocupe dos horas, si quiero organizarse el tiempo, pero bueno, veamos cómo llegamos con el tiempo. Bueno, la idea es que hay un concepto que es el estado del mundo. ¿Cómo podemos conceptualizar el estado del mundo? Bueno, ustedes saben que en Ethereum hay cuentas. Ustedes habrán visto que hay que abrirse una cuenta con Metamax y demás, o demás utilitarios, y las cuentas tienen, por ejemplo, el saldo, entre otras cosas. Pero para que todos los nodos sepan que tal cuenta existe y tienen tal saldo, todo eso tiene que estar en lo que se llama el estado del mundo y tiene que haber un consenso entre los nodos para ver que ese estado del mundo sea el mismo entre todos. El tema del consenso no es central a esta charla, pero va a aparecer por ahí algún concepto de lo que tengamos que ver, de lo que internamente maneja nuestro código basado en Ethereum. Pero lo primero a entender es que para cambiar el estado del mundo no hay otra forma que ejecutando una transacción. O sea, el estado del mundo cambia porque hay un concepto en Ethereum y también en otras blockchain como Bitcoin, que cambia el estado del mundo en base a lo que se llama en la jerga una transacción. Ustedes ya lo habrán visto cuando ustedes operan con una wallet o cuando reservan un dominio en RNS o cuando hacen una transferencia. Cada una de esas cosas en el fondo termina siendo una o varias transacciones que alteran el estado del mundo. Las transacciones no vienen solas en la blockchain. Por un tema de eficiencia del avance, Satoshi Nakamoto, pero también otras blockchain, hacen que no se ejecute la transacción 1 y después la 17 o lo que sea, sino que se agrupa en bloques. Eso es un tema técnico de eficiencia de cómo se avanza en la blockchain. Bien podría hacerse una blockchain que no tuviera bloques, que sean simplemente transacciones. De hecho, de alguna forma, esa es la idea de otras blockchains, entre comillas, como IOTA, donde no hay el concepto exacto de bloques. Pero por un tema de eficiencia de generación de bloques y demás, las transacciones se agrupan en bloques. Uno generalmente cuando en una charla dice que, bueno, es como si fuera una hoja del libro mayor, donde anoto varias transacciones y todos se ponen de acuerdo cuál es el bloque 17 o la que podría ser la hoja 17 de ese libro diario, más que mayor. Entonces, al ejecutarse las transacciones cambia el estado del mundo. Hay un estado del mundo antes del bloque 17 y un estado del mundo después de haber ejecutado todas las transacciones del bloque 17. Una cosa importante es que las transacciones dentro de un bloque se ejecutan en orden. No es lo mismo ejecutarlas en distinto orden porque todas las transacciones que se hacen, se hacen, como en el anterior slide, se hacen de tal forma que, literalmente, cada transacciones cambian el estado del mundo, nada más que al haber tres en un bloque y después de ejecutar la uno, la dos y la tres, termina en un nuevo estado del mundo. Pero para que eso suceda se tiene que ejecutar en orden. Hay un orden inherente en el bloque y un orden lógico que perdura entre todos los nodos de cómo ejecutar la transacción. No es lo mismo que Alice le transfiera a Bob un saldo y después que Bob transfiera a Charlie, que primero Bob le transfiera a Charlie y después Alice le transfiera a Bob. Porque bien podría ser que si invertimos el orden de las transacciones, Bob no tenga saldo al principio. Entonces es importante el orden. Por suerte todo eso lo arma el algoritmo de bloques y la blockchain en sí. Y al final lo que uno ve es que, aunque no se ve como evidente, lo que termina siendo una blockchain es simplemente una cadena de world state, de estados del mundo. Cada bloque de alguna forma indica cuál es el estado del mundo y cuáles son los saldos y las posiciones de cada cuenta al final de la ejecución de cada bloque. Lo que uno termina viendo a lo mejor desde otro punto de vista es que hay un encadenamiento en bloques. Uno no ve los estados. Pero para nosotros como desarrolladores y si tenemos que ver algo de nuestro nodo o entender algunos conceptos, necesitamos saber que por abajo hay un estado del mundo. Uno habla de la blockchain y a veces el estado del mundo no es evidente. Pero lo que hay por abajo hay un estado del mundo que de alguna forma se ponen todos de acuerdo en el algoritmo de consenso para ver cuál es. Vean que el estado del mundo no está en el bloque. Porque imagínense que el estado del mundo podría involucrar un millón de cuentas o diez millones de cuentas. Sería totalmente ineficiente que en el bloque estuviera el estado del mundo. El estado del mundo es una consecuencia de ejecutar los bloques. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando, yo en particular y algunos de ustedes, en un proyecto donde tenemos que informar internamente el estado del mundo a otra empresa para el bloque 17, para el bloque 18. Y no solamente el estado del mundo, sino las transiciones. ¿Qué pasó para que de un estado del mundo a otro se pase? Y eso no está en la blockchain. Está en la ejecución de las transacciones que de alguna forma ahora queda como indirecta. El consenso es sobre el estado del mundo, pero todas esas transiciones de estado están implícitas en las transacciones. Bueno, creo que eso ustedes más o menos, si trabajan acá en el CK y bueno, estuvieron en las reuniones de visión o otras técnicas, más o menos creo que estamos alineados si no cualquier cosa me preguntan. Y la otra forma de verlo, que es menos evidente, es que también, en realidad, lo que importa es el orden de las transacciones. El estado del mundo actual no le importa que fueron 18.000 bloques, le importa. y hubo transacciones. Lo que pasa es por un tema de eficiencia y de generación del avance, se trata de generar todo un bloque en vez de estar negociando transacción por transacción. Pero lo importante para lo que vamos a ver hoy es que hay un estado del mundo por abajo. Entonces, veamos ese tema. Mientras, ¿alguna pregunta? No estoy leyendo si hay un chat, creo que no. Bien, ¿cuál cosa me avisan? Bien. Entonces, ¿cómo es una transacción? Bueno, en principio, también hay un libro de Antonopoulos sobre Bitcoin, donde vamos a ver que Bitcoin tiene otro tipo de transacciones. Hoy nos concentramos en Ethereum. Por ejemplo, Bitcoin no tiene lo que nosotros tenemos, que es una máquina virtual y vamos a ver qué es eso. Pero una transacción nuestra, que está basada en Ethereum, porque de alguna forma somos un fork, un derivado de la implementación de Ethereum, con algunos cambios, es que la transacción se compone de una cuenta que envía y una cuenta que recibe. Vean que yo puse ahí receptor en inglés, pero no puse el sender, no puse la palabra sender o algo así. Técnicamente, en realidad, no está exactamente el sender. Si uno va a ver la serialización de esa transacción, en términos técnicos, si va a ver qué viaja por la red sobre qué hay una transacción, si uno va a hacer la disección de un bloque y se fija en lo que hay una transacción, no hay un lugar donde diga, lo envió tal cuenta. Para los que estamos ya firmalizados con las cuentas de Ethereum y de RCK, las cuentas en sí se identifican por 20 dígitos hexadecimales, digamos, serían 40 dígitos hexadecimales, serían 20 bytes hexadecimal. Y entonces, en una transacción están los 20 bytes de quién recibe esta transacción. Pero la parte que envía la transacción está en lo que se llama una firma digital. No está directamente la dirección de quien envía, sino su firma. Y, curiosamente, en esta firma digital, en el sistema que se usa en Ethereum, se permite deducir de esa firma que está compuesta técnicamente de lo que se llama campos RSV, por temas técnicos se llama de esa forma, se puede deducir con el algoritmo que usa internamente cuál es el sender. No todos los sistemas de firma digital tienen esa característica, pero gracias a eso, con la firma se puede deducir, y hay algoritmos para deducir, y es parte de lo que hace también a veces nuestro código y la máquina virtual también tiene un contrato para hacer semejantes cosas, de si yo le doy el RSV y le doy el mensaje que firmó, se puede deducir cuál es la cuenta que lo firmó. Es un concepto criptográfico que, bueno, se aplicó acá, entonces no hace falta el sender. Y la otra cosa que ustedes vieron, seguramente en Bitcoin o en otras, es que se transfiere un valor en una transacción, un valor de, podemos llamarlo para ponernos de acuerdo, criptomonedas de la blockchain. En Bitcoin serán los Bitcoin, en Ethereum son los Ether, en nuestra red son los RCK. Ese es el valor de criptomoneda que se transfiere. Notablemente una transacción, de las que usamos nosotros, el valor puede ser tranquilamente cero. Puede ser una transacción que haga otra cosa, que es parte de lo que vamos a ver en esta charla, que es ejecutar lógica, no solamente hacer transferencia de dinero. Y el campo que vamos a interesar para esta charla es ese que dice ahí data. No solamente puedo transferir valor, sino que puedo mandar un data adicional. En las transferencias de valor, el data es, digamos, podemos decir inútil, pero en las transferencias hay otro tipo de transacciones que vamos a ver, donde el que recibe todo esto, no es una cuenta de un ser humano, sino que es una cuenta de un contrato inteligente. Y en esos datos van información adicional de qué quiero que haga el contrato inteligente. Creo que ya más o menos estamos todos advertidos y estamos trabajando en esta empresa que los contratos inteligentes es lo que de alguna forma es la vuelta de tuerca que agrega Ethereum y en otro caso RCK, para ir más allá de Bitcoin. Bitcoin prácticamente está todo orientado a transferencia de valor. Punto. Ya con eso hacen un montón de cosas. Pero para agregarle lógica, cuando uno hace una transferencia, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, creo que algunos de ustedes estuvieron involucrados, que se armó un PRODE en lo que se llama la Main Chain de RCK. Creo que es sobre algo que pasó. Ustedes los humanos deben saber, el campeonato mundial de fútbol, algo que pasó, no sé. Ustedes sabrán mejor que yo. Sobre ese PRODE, bueno, lo que hacía la gente, lo enviaba valor a un contrato inteligente, no tengo ahí los detalles, pero hay otros contratos similares. Y el contrato ejecutaba lógica con eso. Habrán de ustedes, varios de ustedes, si están en BizDev o demás áreas relacionadas, conocerán el concepto de token, de activo digital y demás. Yo también puedo transferir, hacer una llamada a un contrato de token y decirle, los tokens que yo tengo, pasáselos a tal otra persona, a tal otra cuenta. Todo eso lo hace el Smart Contract. Ustedes habrán visto ahí otros contratos de token basados en lo que se llama un estándar 721, donde los tokens son, y técnicamente se llaman no fungibles, que no se pueden dividir. El ejemplo más clásico en la red de Ethereum son los CryptoKitties, donde cada gatito es un token. Algo totalmente inesperado para mí, para el uso de la blockchain, pero ha sido bastante popular. Bueno, esa información de decirle al contrato de CryptoKitties quiero tener un nuevo gatito o quiero ceder este gatito a otra persona, también va a un contrato y esa información de qué quiero hacer va en ese dato de data. Y después hay otros campos como el tema de NONS, que es algo que para nosotros, para el ecosistema le interesa, y a lo mejor es interesante saberlo, que cada vez que yo envío una transacción, yo soy Alice es la que firma esta transacción, Alice dice, esta es mi transacción 24, y no puede ser ejecutada ni aceptada antes que lo que yo mande después, que es la transacción 25. Ethereum pone explícitamente un orden de ejecución de las transacciones por cuenta enviadora, y ese es el concepto de NONS. Y ustedes habrán visto que una de las fricciones que hay en Ethereum y también en RCK, y bueno, que ahora se está combatiendo, mitigando con el concepto de Gas Station Network, es que el usuario que manda la transacción, de alguna forma tiene que poner en juego un concepto que se llama gas, y ponen tanto gas en juego para ejecutar la transacción, vamos a ver de dónde sale el costo de la transacción, y cuánto está dispuesto a pagar en Waze, o en las unidades que tenga la blockchain, por cada una de esas unidades que gaste. Es un tema económico, que para nosotros, ¿por qué nos importa para la charla? Porque cuando vamos a ir a la máquina virtual, la máquina virtual tiene que trabajar para hacer todo esto. Y ese trabajo se tiene que repetir en un montón de nodos, prácticamente en todos los nodos de la red, y ese trabajo de alguna forma cuesta. Imagínense que si para el que envía esto no le costara, tranquilamente podría mediar cantidad de transacciones, y de alguna forma llenar la red con transacciones que para él son gratuitas, y que hacen que la red empiece a trabajar en cosas inútiles, y que se arrodille. Bueno, el concepto ese de gas y de gas price, está lo principal es para que haya un mercado, y haya, digamos, que los ataques, si hay ataques, sean posibles, pero que cuesten. Que no haya un almuerzo gratis para el atacante. Y por otro lado, notablemente, Ethereum, y no Bitcoin, Bitcoin esto lo tiene medio indirecto, tiene cuentas. O sea, cuando ustedes están con Metamax, o con alguno de esas wallets o aplicaciones, ustedes tienen que manejar una cuenta suya, o varias cuentas, y cada una de esas cuentas tiene una dirección, que había dicho que son 40 dígitos hexadecimal, 20 bytes hexadecimal, generalmente expresados, un balance en unidades de way, que es la unidad básica que tenemos acá en nuestras blockchains, un nonce que dice cuántas transacciones ya envié, y notablemente puedo tener código asociado a mi cuenta y almacenamiento asociado a mi cuenta. Eso nos va a importar para el charlador, pero esas dos cosas aparecen solamente en las cuentas que son contratos inteligentes. Cuando es la cuenta de un humano, de un mortal, como digo yo, no tiene ni código ni almacenamiento. Pero para Ethereum todas las cuentas podrían tener código y tener almacenamiento, y hoy sí lo vamos a ver en la charla, el concepto es. Ahora bien, el estado del mundo se compone de alguna forma de todos esos estados de esas cuentas, los balances, los nonce, que Alice tiene tanto, que Bob tiene tanto, que Alice va por el nonce 14 y Bob va por el 17, y además por el estado de los contratos, que tal token tiene tal información adentro, que tal otro token tiene tal información adentro, que el contrato de PRODE anotó quiénes apostaron, quiénes ganaron, quién repartió, qué necesita repartir, que el contrato del RNS, el registro de tales nombres y demás, todo eso son estados de cuenta. Ahora, esos estados de cuenta se tienen que coincidir entre todos los nodos de la red. El tema que quería presentar acá es que para conseguir eso, notablemente, Tiron lo que hace es un... no comparte los estados de las cuentas, porque imagínense que si los nodos se tuvieran que poner de acuerdo, che, vos estás de acuerdo conmigo en que Alice tiene tanto y que Bob tiene tanto en cada bloque, o aunque sean cada diez o cada cien bloques, sería ineficiente. Entonces, un gran invento ya aparece de alguna forma el Deacon, pero no exactamente de esta forma para otros casos de uso, es usar una estructura de datos, a mí me gusta mucho, tengo un corazoncito especial para esta estructura, que se llama TRY. Acá empezamos ya un poco más técnico, no influye mucho para la charla de hoy, pero sí es interesante y les invito a los que son desarrolladores, o les interesa la programación, a estudiar el estado este de lo que es la estructura que se llama TRY. Entonces, a ver, ahí en GitHub, en uno de los lugares, de los, de los repositorios de Solidity Samples que tengo, está el concepto, hay unos enlaces sobre el TRY, para entender el TRY de Tyrion, cómo se usa para mantener el estado y una de las charlas que está planeada es ver cómo Solidity usa ese TRY para algunas cosas, para almacenar mapas y demás, que es algo más inventado por Solidity que es para lo que vamos a ver hoy. pero ese TRY es central a la implementación de Tyrion y de RCK. Realmente es una estructura bastante simpática de ver y de entender como para, si uno quiere, si ustedes como desarrolladores quisieran empezar y todavía no vieron el código de RCK o no los lugares para ver es el TRY y también de otras implementaciones, no solamente de la nuestra. Bien, pero para lo que nos importa hoy vamos a tener dos tipos de cuentas. Claro que hay dos tipos de cuentas para prácticamente la estructura de cuentas todas tienen los mismos datos adentro. Lo que pasa es que algunos datos están vacíos, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar este, no sé, yo estoy para, una de las cosas que a mí me gusta es que para entender algo me gusta escribirlo también, no solamente leerlo, sino también escribirlo. Entonces, yo acá tengo una implementación de blockchain donde para mí, y esto es similar a lo que tiene RCK y lo que tiene Ethereum, todas las cuentas tienen la misma estructura, no hay en principio dos tipos de cuentas, internamente tienen la misma estructura. Después se pueden hacer trucos para que los campos vacíos ocupen menos lugar en el disco, etcétera, etcétera, pero prácticamente todas tienen balance, no está directamente el código, sino una clave que se llama el hash del código y después hay un lugar en el disco donde buscar el código en sí, y otro que vamos a ver que es el hash del storage. Acá esto cambió en RCK, ese storage del hash no está ahora en la cuenta, tiene otra estructura de trial, pero la idea es que la cuenta tiene cosas asociadas que están en otro lado dentro del consenso, pero es lo básico ahora para entender. ¿Preguntas hasta acá? bien, a ver, estamos todos, sí, bien, no se me durmieron, te leen, los despiertas cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí, estamos todos muy bien, bien, no, porque también a veces me pasó alguna vez que me desconecté y no me di cuenta hasta como media hora después, pero no, espero que no. bien, las dos tipos de cuentas que hoy nos van a interesar es que hay cuentas con contrato que tienen código y lo vamos a llamar que es el storage y hay cuentas que son creadas por algún actor externo, generalmente un ser humano por ahora, en esta etapa de la historia galáctica. Y acá empieza a aparecer el tema de la charla al fin, que es un tema ya más de programación. El tema es que cuando nosotros hacemos esas transiciones de estado, va a haber un elemento central a esa transición que es la llamada EBM. A ver si lo tengo acá, primero vamos a ir por este slide para entender mejor qué es eso del rol que cumple la EBM. Nosotros ya traté de explicarles y espero que se haya quedado más o menos claro, si no lo ven en las referencias, que hay un estado del mundo inicial y un estado del mundo final en el medio de la ejecución de una transacción. Lo mismo podríamos decir en medio de ejecución de N transacciones que van en el bloque 17. Es lo mismo. Pero sí también les dije que la transacción tiene un dato que se llama el data, en la jerga también se llama input, así que acá en este slide está como input data. Ese dato, el estado inicial y ese dato es tomado por la EBM que así lo vamos a ver en varios slides acá, la Ethereum Virtual Machine y en nuestro caso es una implementación de esa, o una implementación adaptada de esa virtual machine para producir el nuevo estado. por ejemplo, la EBM podría tomar ese input data que dice mover tal cantidad de tokens a tal otra cuenta, la EBM podría decir, podría tomar de la cuenta del token el código que está como código en el estado de la izquierda y la EBM podría consultar el storage de la cuenta del token en el estado de la izquierda para decir ¿realmente tiene estos tokens de esta persona? Y producir del lado de la derecha un nuevo storage para ese token que diría bueno, ahora Alice tiene 100 tokens menos y Bob tiene 100 tokens más. Vean que en este diagrama el código se lee pero no se toca. Una de las cosas que ustedes habrán visto en alguna sala de inducción o si ya vieron estos temas es que el código es inmutable. Hay gente mala que está haciendo código mutable mala entre comillas porque en realidad nosotros mismos estamos ahora viendo un proyecto de poner código mutable y demás pero en principio el código no se toca. Se siembra una vez y no se toca más. y en esencia la virtual machine lee código lo ejecuta lee data para que le dice qué tiene que hacer tengo que mover tales tokens a tal cuenta y lee el storage y lo graba y todo eso produce el nuevo estado del mundo. internamente algunos de ustedes se habrán topado ya con lo que es el concepto de una virtual machine se llama virtual machine bueno habrá que discutirlo históricamente pero la idea es que de alguna forma es como una máquina como un procesador pero que es virtual no es que hay un chip adentro haciendo esto como si fuera un intel en mi caso cuando yo era chico había plaquetas dentro de los mainframes IBM que hacían todo esto no había concepto de chip hay gente mala que dice cuando yo era chico no sé el ASCII tenía menos caracteres pero no ya estaba más o menos completo pero curiosamente por ejemplo esa tarjeta perforada está escrita en otros de caracteres de IBM que es EBCDIC que ya prácticamente no lo va a estar usando nadie bueno después de esa regresión a la infancia la idea es que esta máquina no es un chip físico sino que es está emulada si quieren verlo implementada en software ¿por qué apareció este concepto? ¿por qué no no tener un chip o ejecutarlo directamente en Java toda esta transformación? ¿de dónde viene esa fuerza? bueno si ustedes vieron Bitcoin hay varias implementaciones de Bitcoin no solamente en lenguaje C sino en otras en Python y en otras en Goi y demás distintos al lenguaje de promoción que incluso aparecieron después de Bitcoin y lo mismo pasa en Ethereum hay distintas implementaciones como todos los nodos tienen que ejecutar de la misma forma todo para que todo el consenso quede igual para que el try con los saldos y los estados de cuentas todo quede igual y demás no se puede implementar o por lo menos la gente de Ethereum decidió no implementar todo en Java o en Python que creo que fue la primera implementación de Ethereum sino que dijeron bueno esta parte toda la parte de mensajería entre nodos como lo grabamos en disco y todo lo demás implementen lo que quieran incluso nuevos lenguajes que vayan apareciendo con el tiempo pero esta parte que es la ejecución tenemos que ponernos de acuerdo que todas las implementaciones lo harán de la misma forma y por eso se inventó la virtual machine de Ethereum algunos de ustedes ya habrán escuchado el término que se puso un poco más popular cuando apareció Java en 1994 95 y este y todavía la primera que yo escuché la palabra fue para alguna Smalltalk en los 70 y alguna Lease Machine que después se trató de implementar en hardware y fracasó todo pero el concepto de virtual machine de alguna forma apareció ya hace tiempo y en caso de Ethereum por estas fuerzas y nosotros lo adoptamos de tal forma que todos nuestros nodos de implementación que tengamos tienen que ejecutar lo mismo en una expedición que yo les recomendé que está en el Yellow Paper de Ethereum porque les dije hay algún enlace entonces ¿qué tiene la virtual machine? por un lado manipula un Word State que lo va cambiando para producir un nuevo Word State en ese Word State está algo que va a perdurar por ejemplo cuántos tokens tiene Alice en el contrato de token 17 lo va a cambiar a lo mejor saca tokens del saldo que tiene Alice ahí adentro y lo pone en el saldo que tiene Bob ahí adentro digo ahí adentro porque es como una especie de memoria que va perdurando pero va cambiando esa memoria nosotros acá en esta charla y en la jerga de Ethereum y de ese caso se llama Word State es algo que va perdurando y cambiando ahora para ejecutar todo ese trabajo como otras es como si fuera el disco de nuestras computadoras pero para hacer todo eso nuestro chip o virtual en este caso nuestra virtual machine tiene que hacer malabares y los hace en lugares transitorios así como nuestro nuestro chip consulta memoria RAM pero que si se apaga se pierde esa memoria pero no el disco bueno también hay estado transitorio que en el caso de nuestra virtual machine está en dos grandes lugares que se llaman la pila es una máquina de pila donde las cosas se ponen una pila y sacando una pila y una memoria transitoria que vamos a ver ahora un poquito en detalle y otra cosa que manipula transitoriamente es lo que se llama el program counter PC por donde de todo el código que estoy ejecutando estoy yo del código vamos a ver que es bytes son bytes como nuestros códigos binarios de cualquier aplicación que tengamos ahora en nuestras máquinas son bytes y bueno lo que hace este chip es decir bueno ahora estoy con tales bytes que es el código del token 17 y los voy ejecutando de a uno y ahora estoy con la instrucción 24 es el program counter y la otra cosa que manipula es cuánto gas le queda porque notablemente una gran decisión que tomó la gente de Ethereum es que cada operación que se ejecuta cada uno de esos bytes de operaciones que vamos a ver que son bytes cada uno de esos tiene un costo y un costo que varía no es lo mismo poner algo en la pila que sacarlo eso creo que más o menos lo mismo pero no es lo mismo que grabar o leer algo de disco o de lo que se llama storage que sea que esté en disco es un accidente de la historia humana la historia perdura y podría estar el día de mañana en otro lado pero como tiene que perdurar generalmente las tecnologías que usamos ocupan más recursos ya sea en espacio o en el tiempo es más ocupan más recursos y entonces para evitar de alguna forma que la gente empiece a mandar otras acciones que ocupen todos los recursos de la red esas operaciones internas en el contrato tienen más peso y más costo que la operación de poner algo en la memoria transitoria eso los costos están puestos están expuestos en el yellow paper como muchas cosas en la blockchain fueron cambiando con el tiempo y si ustedes están al tanto de los esos forks que hace la gente de Ethereum como esos cambios como Istambul y otros Constantinopla y demás muchos de esos involucran a veces nuevos opcots o cambios en la asignación del costo de gas unitario por opcot y nosotros tratamos generalmente de ser compatibles con eso por ejemplo creo que ahí Sicardi no sé si está por ahí implementó un nuevo opcode que apareció que fue el create2 después Len creo que implementó otro otro opcode que ahora no recuerdo pero creo que fue marchado hace poco fue incorporado a nuestro código no recuerdo si era letscot hash y demás que van apareciendo entonces para la gente de BDEV es importante entender que esos opcots van cambiando y saber en qué en qué digamos a qué nivel de compatibilidad estamos con el actual Ethereum y que también hay diferencias con Ethereum con respecto a la aplicación del gas a veces ellos lo cambian nosotros lo cambian de otra forma etcétera bueno es un tema ahí a discutir entre nosotros a veces cuáles son las diferencias que tenemos con Ethereum preguntas hasta acá están todos por ahí hay alguien que mueve la cabecita así que por lo menos hay alguno despierto todavía bien entonces una cosa es el chip y otra cosa es el código el código es una vez que está publicado es inmutable no hay código mutable eso apareció en la historia de la computación apareció hace un tiempo pero inicialmente si ustedes ven la historia empezó un poco por otro camino que es el tema de no sé cómo se dice von Neumann que inventó la máquina donde el código está en la misma memoria donde están los datos esa sería la forma rápida de decir von Neumann fue un genio y intervino por ejemplo en el proyecto Manhattan acá al lado tengo una pila de libros y uno está dedicado totalmente a von Neumann y su historia con la computación era realmente una persona muy rápida muy despierta tal vez uno de los genios matemáticos del siglo pasado prácticamente fundador con Mogensen de lo que es la teoría de juegos tenía una mente rápida de cálculo le tiraban se cuenta que en el proyecto Manhattan cuando había que resolver un cálculo se lo tiraban a Feynman y Feynman lo resolvía con la regla de cálculo se lo tiraban a Ullam y Ullam lo resolvía con lápiz papel y un montón de cosas y se lo tiraban a von Neumann y contestaba enseguida porque era muy rápido calculando bueno él fue el que inventó el concepto de que el código puede estar representado de la misma forma que los datos eso permitió varias cosas por ejemplo el código cambiara eso permitió varias otras cosas que fueran apareciendo con el tiempo pero en algún momento se decidió que el cambiar el código es como que es medio arriesgado si ustedes conocen saben que a veces tener un código y estar seguro de lo que hace y demás es un montón de esfuerzo entonces que hubiera código que se modificara a sí mismo quedó digamos un poco relegado en la historia de la computación y de hace tiempo no sé en los mainframe pero en las PCs apareció a partir del supongo el Intel 80 386 el concepto de que hay parte de la memoria que son modificadas aún por hardware hay parte de la memoria está prácticamente protegida bueno este concepto sobrevive hoy acá en nuestro Ethereum y RCK el código no se toca se lee pero no se puede modificar y mientras tanto el que lee todo eso es el tema de la charla que es la EBM ya había algo mencionado nuestra EBM de alguna forma maneja una pila maneja una memoria los dos son transitorios simplemente lo maneja durante la ejecución de una transacción al principio las transacciones están vacíos al final la transacción se descartan totalmente y lo que perdura de bloque a bloque de transacción a transacción es el resto el storage asociado a cuentas el stack son elementos de 256 bits esto lo nombré pero toda la EBM está orientada a una palabra de ejecución se podría llamar así que es 256 bits 32 bytes es un montón pero eso permite manejar valores de Ether donde un Ether creo que si mal no recuerdo es 2 a las 18 ways así que de los 256 bits algunos están destinados a la parte de decimales de Ether pero si no la cantidad de Ether que se puede manejar es bastante grande y está pensado directamente de 256 bits para que todas las implementaciones manejen la misma precisión que no haya una implementación que de pronto no pueda manejar un valor u otro que no pueda manejar otro valor también es interesante ver que la EBM por dentro va a manejar muchas veces un hash que técnicamente se llama un KECAC 256 y que esos tienen 256 bits bueno por una serie de fuerzas se terminó adoptando 256 bits como la unidad de manejo de stack pero no solamente eso el storage lo que hay en el storage y almacenamiento de cada cuenta por ejemplo podría haber una casilla donde esté la cantidad de tokens que tenga Alice y otra casilla donde esté la cantidad de tokens que tenga Bob en un storage del contrato de token bueno las dos casillas a pesar que Alice tenga 100 y Bob tenga solamente 200 y eso se puede expresar con un solo byte no hay tutia hay 32 bytes asignados de alguna forma a cada casilla el storage es de 32 bytes de unidad eso es así en la implementación de todas las implementaciones de Ethereum y de RCK después podemos hacer trucos para almacenar menos pero literalmente eso en 32 bytes una cosa donde RCK se aparta de eso y hay y de alguna forma fue útil pero habrá que ver cuán útil fue o no o qué otras consecuencias trae es que en una celda de storage nosotros porque RCK lo puede podemos almacenar más de 32 bytes fue algo que pusimos en el 2016 podríamos decir que fue una innovación acá dentro del ambiente de Ethereum porque Ethereum no lo tiene y nosotros sí pero dentro de una celda podemos almacenar menos de 32 y más de 32 bytes tranquilamente eso después podemos discutir un día con cerveza que trae buenas y malas consecuencias donde bueno y malo está entre comillas y se discute desde los tiempos de Platón qué es lo bueno y qué es lo malo y la memoria curiosamente se maneja de bytes es así se puede acceder por bytes y es una memoria también transitoria para los que vieron programación por ejemplo toda esta todo lo que sea garbage collector recolección de basura de objetos creados destruidos a lo largo de la ejecución prácticamente no se maneja a nivel de chip o de máquina sino que lo maneja el lenguaje y le digo que un lenguaje como Solidity no maneja garbage collector va ubicando cosas en la memoria y de vez en cuando se da cuenta que tiene que liberar algo pero no por garbage collector es por un concepto interno de cada lenguaje la máquina virtual no tiene el concepto de garbage collector pero cada lenguaje en sí lo implementa a su manera si quiere notablemente por ejemplo una charla que está propuesta en la lista es hablar de un podemos llamarlo un lenguaje de programación pero es un poquito distinto que es en realidad es una implementación en un formato binario de ejecución que se llama WebAssembly alguno de ustedes lo habrá escuchado que empezó a estar más de moda y hay ideas de que todo esto simplemente no en Go no en Java porque todas estas hay implementaciones en Go en Java en RAS creo que RAS le gusta ahí a Pereira y este en distintos lenguajes que fueron apareciendo en estos años yo a veces debo una charla esos raros lenguajes nuevos y el WebAssembly es uno de también que es una especie de si quieren verlo una máquina virtual de pila que no maneja el Garbage Collector ni nada que yo recuerde Go también está en esa idea y RAS también está toda en esa idea todo eso de dónde viene y bueno hay una tendencia para hacer que la ejecución sea más eficiente y que el Garbage Collector se guarde para lenguajes de más alto nivel como Java u otros en otras circunstancias vamos a ver cómo viene la evolución de eso pero hoy por hoy así funciona nuestro tiro nuestro LSK no tiene esos conceptos de Garbage Collector lo cual de vez en cuando pega en la ejecución de algún contrato en el diseño de algún contrato pero si ustedes vieron ya contratos escritos o visitaron partners o vieron lo que se está desarrollando generalmente los contratos tratan de hacer algo muy chico rápido y un montón de lógica de alguna forma está afuera de la bloche bien bueno el stack termina siendo de 200 decíamos de 256 bits hay operaciones para poner algo en el stack algo para sacar del stack y lo que sí está limitada no sé ahora si cambió en un momento y si nosotros estamos respetando eso a 1024 elementos es un tema que tomó de decisión la gente de TIRUM para evitar programas que a lo mejor rápidamente llenen una stack y arrodillar a un nodo etcétera lo limitó a 1024 elementos como el costo de poner cosas en la stack es relativamente barato porque es transitorio no implica lecturas a disco y demás el costo de gas es chico entonces podría haber un atacante que ataque provocando que el stack se llene o sea muy grande entonces se puso específicamente un límite y la memoria notablemente es por byte yo puedo internamente el programa puede alocar memoria a nivel de bytes y puede direccionar a nivel de bytes mientras que acá en el stack yo pongo 32 bytes y después si quiero sacar eso tengo que sacar los 32 bytes no puedo ir a la mitad no puedo sacar el byte 17 tengo que sacar esos 32 y manipularlos después en la memoria en la memoria si es por bytes más acostumbrado que manejamos nosotros y es lineal pero va creciendo a medida que el lenguaje de promoción o el programa lo pida y también tiene un costo eso para que la gente no se envicie generando un montón de memoria para atacar a algún otro porque imagínense que si un contrato empieza a alocar un montón de memoria todo eso se ejecuta en un montón de máquinas y alguna de esas puede ser atacada por una simple transacción y el Storax de cuenta maneja yo lo podría llamar celda el Storax por ejemplo de la cuenta del token de un token cualquiera o el de Rift Token por ejemplo tenemos tiene celda donde va guardando los saldos de cada usuario de ese token entonces a lo mejor puede haber una celda que guarde el saldo de Alicia otra celda que guarde el saldo de Bob y esas celdas las determina internamente el lenguaje de promoción en que esté armado ese contrato pero al final termina siendo celda luego cuando ustedes dicen que Alice tiene 200 tokens esos 200 están prácticamente seguros en una celda del contrato dedicados 32 bytes a esos guardar ese valor y demás ahora notablemente esta esta este storage tiene claves la celda 0 es la primera la celda 1 es la segunda y así y hasta cuánto bueno la clave tiene 256 o sea tenemos como hubiera dicho acá uno uno de los primeros empleados de RCK un montón de de storage ese montón de storage que tenemos imagínense que es como una memoria lineal de 32 bits de direccionamiento es un montón este no nunca la llenamos y cada una de esas celdas tiene 32 bytes para almacenar este también es bastante ahora esta ya es directamente lineal y todo Ethereum asume que están todas las celdas creadas simplemente guarda las que no tienen valor cero pero si no todas las celdas tienen valor cero no hay el concepto de apunto una celda que no está creada vieron que en otros lenguajes a lo mejor da un problema de null pointer porque voy a apuntar a algún lado que no tendría que estar apuntando además no acá cualquier celda que yo direccione me va a dar un valor y si internamente la celda no está creada me da directamente cero es como si tuviera una gran memoria lineal totalmente inicializada en cero por suerte lo que se guardan son solamente las celdas que están distintas de cero incluso para bueno para la gente que quiere algún detalle cuando una celda se vuelve en cero o sea supongamos que que Alice tenía una celda que decía que tenía 200 tokens y después alguien hace una operación donde le quita todos esos 200 tokens a Alice y queda en cero cuando una celda queda en cero este se libera espacio de espacio en principio se puede discutir eso hay varias aristas para explorar de ahí pero también lo que pasa es que se le devuelve gas como yo gasté gas por poner 200 en esa celda alguna vez cuando yo la vuelvo a cero es como que me condona un poco la deuda es como el moral hazard que está instalado un 40% de perdón de la deuda bueno eso a veces uno en una transacción coincide conduce a que me devuelvan algo de gas no es lo común pero puede pasar por ejemplo creo que ahí Learn alguna vez escribió de una forma de ahorrar de ahorrar en cripto sin tener a lo mejor acceso directamente al valor es llenar un contrato con un montón de celdas de valor eso consume mi gas pero lo guarda ahí y después más adelante puedo llamar a ese contrato poner todas las celdas en cero y de alguna forma nos devuelve gas es una forma de hacer un contado con el líquido perdón ¿el gas de la transacción? sí el gas de la transacción y entonces es una especie contado con líquido o rulo que ahí encontró Lerner y creo que también Ruizo estuvo con eso y demás bueno vamos a dejar un manto de piedad sobre eso pero sí es el gas de la transacción o sea hay operaciones que devuelven gas muy pocas pero devuelven preguntas bueno a ver vamos a algún bife porque si no eso es todo es light una pregunta más sí sí perdón uy no escucho nada a ver a ver con mucho gas ah perdón creo que estaba muteado ah ahí ¿me escuchás? sí me escucho hay operaciones que devuelven gas pero además si yo por ejemplo le pongo mucho gas a mi transacción y no se usa eso también lo recupero ¿no? sí eso también lo recupero porque a veces no estoy seguro de cuánto gas voy a gastar ¿por qué? ¿por qué no estoy seguro del gas? este a ver vamos a hacer una aplicación yo yo puedo calcular hay elementos para calcular cuánto me va a costar mover mis 200 tokens de Alice a Bob lo puedo hacer pero cuando voy a la una cosa es que lo pruebe ahora en el tiempo cero digamos lo pruebe fuera con herramientas que hay para evaluar cuánto me va a costar esa transacción pero después cuando mando la transacción puede entrar en el tiempo cien y en el tiempo cien a lo mejor el estado del contrato cambió y a lo mejor mover 200 de Alice a Bob implica operaciones que no se ejecutaron cuando lo probé por primera vez en el tiempo cero entonces hay esa incertidumbre cuando uno manda entonces uno generalmente manda un poco más de gas que a lo mejor lo que calculó antes eso es lo que pasa hay hay todo un tema creo que incluso discuten en el tiempo a ver si hay algunas alternativas para hacerlo más determinístico pero hoy por hoy hay una nebulosa yo puedo evaluar cuánto me va a costar pero cuando la ejecuto podría generalmente no varía pero podría variar hola ¿se escucha por ahí? sí una de las cosas que no es muy linda del diseño del diseño de cero que si el contato llega a ser algo inválido por ejemplo no sé se llama quedarse sin gas no sería tan terrible pero llama algún contato que no existe o ejecuta alguna cosa inválida consume todo el restante gas que se puso en la transacción eso hace que un proceso que podría ser completamente inocuo de setear el máximo gas que uno piensa hacer lo tenga que pensar diez veces porque en eventuales casos te consume todo el gas de la transacción un poquito mejor diseño hubiese sido que bueno consuma hasta el último gas que consumió pero no que tome la medida drástica de consumirte todo el gas que vos depositaste claro y eso provocó en su tiempo cuando yo era chico que TIRUN cambiara o sea apareció el concepto no sé si vieron ustedes en Solite de un require que dice bueno si vos no tenés 200 tokens cancelo todo vos querés mover 200 tokens y yo te cancelo en su tiempo esa cancelación provocaba lo que dice no sé este muchacho que recién llega a la empresa no sé en qué sector estará pero lo que provoca es lo que provocaba hace tiempo es que si yo quería mover 200 tokens y no tenía me abortaba la transacción no hacía nada pero me penalizaba con todo el gas ahora de hace un año y pico dos años creo no sé cuánto TIRUN y nosotros también tiene el concepto de revert decir bueno te revierto la transacción pero con el gas que gastaste acá cuando yo controlé que vos tenía que no tenías 200 tokens gastaste 100 unidades de gas bueno te penalizo con esas 100 unidades pero no te penalizo por todo lo que apostaste eso fue uno de los cambios que apareció con el tiempo dentro de la máquina virtual que estamos discutiendo y después o sea apareció impulsado por cambios en el lenguaje en realidad los que escribieron Solidity propusieron eso y propusieron un nuevo opcode y esta nueva conducta en la EBN bien veamos decidimos hacer algo de ejecución a ver como ven yo estoy acá con Windows hay gente para todo vamos a hacer después puedo levantar uno nuestro también pero veamos primero más rápido para ver porque acá hay una cosa que hace a Nachekly mejor que es mostrar los los mensajes que van y vienen desde un comando y a ver si tengo acá yo algunos comandos para mandar yo tengo estos puedo hacer que vieron que es que a Nachekly que es un cliente de Ethereum local escucha por lo que se llama la puerta 8545 eso lo pone acá en un JSON que tengo en estos comandos perdón en un JSON donde pone acá que ahora voy a estar trabajando con esto para próximos comandos ahí está y después le voy a decir Z account vamos a una cuenta la llamamos root y la tomen de la cuenta cero que tiene es un comando mío que tengo para usar esto pero le puedo decir yo tenía acá algunos contratos que yo ya son solidity que yo ya compilé con Trafford entonces cuando Trafford compila como elemento deja las cosas en unos JSON a ver el contrato este de Counter lo deja en un JSON y unas cosas que deja y que para nosotros toca la charla es el Baico o sea no sé si lo ven ahí deja un hexadecimal donde está todo nuestro código de EBM compilado del contrato Counter.sol eso es lo que ve la bloche la bloche nunca ve el código del contrato o sea para ver el código es el clásico ejemplo del contador este es el código en solidity es un lenguaje de programación que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar pero esto no es lo que le ve la bloche ni la EBM este se inventa un lenguaje de alto nivel que finalmente alguien compila hay un compilador de solidity y lo compila a Baico binarios entonces después cuando yo digo mira deployá usando el gas de la cuenta root en una instancia que la llamamos a deployá el contrato que se llama Counter lo deploya crea un nuevo contrato la 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 virtual machine ejecutó el que ejecutó ejecutó lo que se llama el constructor la parte inicial del contrato ejecutó el código bueno acá justo no lo tengo pero termina de alguna forma alocando en este caso tampoco termina alocando pero es un tema técnico interno esa esa variable interna que va a quedar en el storage de la cuenta esa y de aquí crea una cuenta nueva para ese contrato ahora todo eso lo manda como decíamos en una transacción si voy a ver ganache que acá está esto mira que está pasando por abajo de la escena tenía una frase pero ahora en los tiempos que corren es muy machilura así que vamos a dejarlo en una frase más neutra pero termina mandando una transacción termina mandando este un gas que apuesta apuesta a determinado gas price eso lo determinó no sé algún código que habrá escrito yo adentro de texto la parte cliente está escribiendo javascript decidí no mandarle nada de gas perdón de valor de cripto y acá está el código del contrato no sé si ven que acá dice 60 80 60 40 50 de dos y demás bueno esto es como el número pi todo el contrato empieza más una economía número 60 80 60 40 y demás son operaciones de push en la en la pila vamos a verlas pero ese es el dato que si ustedes lo aprendieron de memoria cuando yo lo mostré por acá este ahí está es el 60 80 60 40 52 y como el 3.14 15 19 y pico 59 el bueno ese es el bico que compiló trafel y compiló en realidad el compilador solítico y trafel usa y eso es lo que se le manda a la blog y la blog en b ese código ese código se ejecuta la ebm y termina creando un contrato porque notablemente esto aparecía en otro slide pero que todavía no nos encontramos ese contrato dice acá que la transacción a ver si veo más más abajo dice que viene viene desde acá pero en este este porque mandé una transacción sin firmar es un concepto que tiene ganache y otros nodos y el nuestro también pero está prácticamente desplicado y no se deja usar que sea el nodo mismo el que firme la transacción pero si no vendría ahí el rsb de la firma pero no tiene el tú no tiene el que recibe en el tirón el no tener el que recibe significa crearme un contrato es la cuenta cero el tú sería la cuenta cero el recibe sería la cuenta cero y en la conducta esperada es que entonces en la cuenta cero y tiene un virtual machine tome ese código lo ejecute y cree un nuevo contrato ejecutando ese código ya en que acá me dice que creó un nuevo contrato en una dirección que gastó tanto de gas que lo incluyó en la en el bloque número uno y todo esto fue ejecutado en tal transacción todo eso lo que hizo ese osos balcón ahí empezó a realmente trabajar la ave para nosotros trasladamos nada más que valor la ebm no 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 hace ningún trabajo lo hace el código del tirón o de rescar por abajo pero cuando nosotros le mandamos ese data de una forma especial en este caso la cuenta tú toma ese data y lo ejecuta de una forma se entendió más o menos entonces ese esos datos por ejemplo vamos a venir acá vamos a ver a donde quedó acá si acá quedó todo bien debo tener acá bueno yo podría ahora llamar a ese contador yo hago un comando que debe ser invoke le digo no puedo hacer otro comando todavía que es lo que sea un call o llamar a la instancia y pedirle una llamar a un aumento de llamar counter que me da el valor del contador interno que tiene vamos a ver eso pero este es un tema de cómo lo llame como escribí yo este utilitario dice no tengo que decirle con quién cuenta lo llamo ruta entonces me da que hace el counter ese bueno primero veamos acá en ganache clic y ganache clino ejecuta una transacción hay otro concepto que es hacer un call que lo que hace es ejecuta la transacción pero consulta que no se esparce por toda la red pero de alguna forma tiene la misma estructura que una transacción y una de las cosas que dice es el el data le dice mira todo esto lo mando desde mi cuenta que tiene saldo lo mando a este nuevo contrato que se creó el que se creó en el 76 si recordamos por acá más arriba debió ser el contrato que quedó creado acá el 76 de 8 y este y le dice y le paso tal dato porque de todas las cosas que tienen contacto entonces decir qué hacer pues si yo voy a ver si recuerdo cómo es el código del contrato el código de contacto parece como si ustedes conocen jao conocen seo otros son todos una sede de métodos funciones si quieren llamarlo y le digo bueno te llamo pero de todas estas cosas que hay acá cual quiere querés que yo ahora trabaje y bueno curiosamente cuando una variable es pública y que en este caso es una realidad llama counter crea un método por abajo se llama counter paréntesis paréntesis ahora ese counter paréntesis paréntesis este no no está adentro de la del baico con la palabra counter y si no que está codificado notablemente a ver si lo tengo acá tráfego tráfego de velo que es el comando no sé si alguno se acuerda así esto levanta a la semana siguiente en la justicia bien web útiles ya 3 está pero ya 3 está muy útil agua 3 para ver si están despiertos alguno bien ya 3 y le pongo counter counter como la firma del método me genera toda una clave pero los cuatro primeros white se usan como forma de identificar el método para el contrato y a ver eso que dice ahí es 61 bc 221 a todo el mundo sabe que ese método se llama 61 bc 221 a y es justamente lo que estoy mandando acá 61 bc 221 a bien me gané el premio de viaje a barrio este bueno eso es un truco de solidity pero que no es algo inherente a la máquina virtual pero prácticamente todos los lenguajes usan eso por qué porque así todos los clientes saben cómo llamar a counter paréntesis paréntesis incluso si es otro lenguaje como va y pero uso otro lenguaje como lll prácticamente todos los lenguajes siguen la convención está el solito y de llamar por esos cuatro alza el método si yo tenía entendido que o sea las llamadas a la noche no no cambiaban el estado entonces no consumían gas estoy mal yo le mando gallo de vicioso de puro vicioso que soy es un gol ahora sí cuando a mí se me ocurre ahora llamar a otro método que es el incremento vamos a salir de acá en vez de hacer un call hago lo que a mí se me ocurrió calenturientamente que se llama invoque esto pero es un tema de cómo lo escribí le dio mirar llama al método incremento entonces lo llama es así es una transacción y el incremento tiene otra firma tiene otros cuatro bytes pero si lo manda como transacción acá acá termina mandándolo como transacción y esta vez hay un hs en transacción y este gasto gas y todo eso este tiene otro data otra firma que tengo que mandar y a tal y lo ejecuta pero eso lo que hace es cambiar el contador si yo voy a ver el código del contrato eso lo que hizo es la función está incremento lo que hizo fue cambiar el contador eso cambió el estado el storage que nosotros decíamos hoy en el slide eso ya quedó en la blockchain si yo tuviera mil nodos esos minutos tendría el contador actualizado de 0 a 1 entonces y ahora para confirmar que no estoy mirando bueno no sería una confirmación muy grande pero por lo menos daría plausibilidad que no estoy delirando ustedes podrían discutir igual eso este el con root el corte a la instancia por canter vean que se paró porque paré la consola del ganache que ahí está ya si hago el call ahora a pedirle dame tu valor de contador ahora aparece preguntas bueno esto lo podría hacer con un nuevo el secado vamos a ver si tenemos tiempo después de hacer un momento pero era más fácil con ganache para mostrar el mensaje después de secas es lo mismo nada más que no no muestra tan simple el mensaje que pasa por abajo bien sigamos volviendo acá entonces la el código que vimos es un montón de de bycos que en realidad hay un lenguaje de alguna forma que está en el yellow paper una especie de ensamblador este donde en vez de poner que se pone en la pila tal valor se pone simbólicamente esta instrucción page 1 el 1 viene porque dice el próximo byte ponerlo en la pila se acuerdan en la piel igual ocupa 32 bytes cada elemento o sea simplemente le dice en el código le pone 60 es 0 es 0 es 0 eso perdón eso es el push 1 es 0 que ven a la izquierda el push 1 0 2 se traduce a 60 0 2 a la derecha el ex es otra expresión que hace la exponente del de al exponente el último argumento que es el 0 2 esa exponenciación es un a ver es un 0 a y el push 1 0 0 es un 60 0 0 y un call data load es un 35 y así yo espero que al final de esta charla todo el mundo vea el bytecode y sepa de compilar solito en ese sentido esto es el final que ustedes vean 60 0 2 y así esto es un push 1 0 2 de acá la china si quieren lo puede usar esto es un cumpleaños no hay alguien que toca la guitarra otro que toca el piano otro que hace magia y otro que cuenta chiste rusher y usted puede decir yo le compilo el bytecode de bm no creo que sean pero podrían intentar este preguntas como curiosidad yo por ejemplo yo tengo de vez en cuando me medican y puedo programar algo me dejan me dejan me dejan trabajar con la notebook y una de las cosas que he hecho es el chazo algo así como y edadada el solito de compaile por acá con tracks por ejemplo debo tener acá un campo un cánter sol perdón pero un segundo estamos viendo el alineamiento plan 20 de directo la tele sí Ah, perdón Igual está Ahí les aviso a Bien, ahora los que están por Notebook, ¿lo están viendo? Sí, sí, los demás lo vemos Ah, bien, bien, ahí se me quedó tranquilo A ver si estaba Escuchando voces nada más, estaba desconectado Y simplemente imaginaba voces Puede pasar, puede pasar Pero me dijeron que la medicación ¿Le hago una pregunta antes? Sí Vio que el push1 guarda un byte En la pila y desperdicia 31 bytes, ¿no? Sí Entonces yo pongo dos valores y hago una exponenciación Que haga dos elementos de la pila ¿Hay forma de poner Dos valores en una pila Y un Notebook que agarre Dos bytes de la pila O sea, me voy a usar dos elementos De la pila, que es uno solo No, lo tengo que sacar de la pila Ponerlo en la memoria transitoria Y después sí Hay operaciones en la memoria transitoria Para tomar un byte O sea, no tengo una operación No hay una operación que agarre Dos elementos de un mismo O sea, en vez de tener dos elementos de la pila Que entienda que los dos argumentos Están en el mismo Claro, no Hay que manipular Hay que hacer Hay que hacer una manipulación Duplicar el valor Hacer un shift Y tal, quedarse con uno Algo hay que hacer Sí, ese es todo un tema Se limitaron la cantidad de opcode Para no hacer un montón de cosas Pero se crearon unos nuevos Creo que Sicardia ahí implementó Un shift left, un shift right Y un shift arithmetic right, creo Si mal no recuerdo Que antes no estaba Y que permiten Hacer un poco más fácil El abs ese que mostré En vez de hacer La exponenciación Simplemente mueve los bits A la izquierda de la derecha Con valores más bajos Eso se decidió hace poco Pero no sé Si en este año o lo que sea Yo por ejemplo acá Tengo un counter beam Ya lo habré compilado Con un compilador Para dar algún paso Y este código Uy, no sé si lo tengo acá Pero tengo Decompile Counter beam Hay utilidad para hacer esto En línea también Pero tomo el Decompile Counter beam Y me produce Ese ensamblador Le damos de hacer Counter Counter text Para verlo Y voy a ver Ese counter text Perdón Counter text Bueno Acá decompilé eso Hay otros Decompiladores en línea Y demás Se pueden probar Mejores que este Pero Una de las cosas Ven que Maneja una pila Internamente Una cosa Ah Hago un eco Bien Sí, perdón Muy buena la charla Pero yo me tengo que ir Ah, perdón ¿Quién? Yo, Fede Que hizo varias preguntas Ah, bueno Sí, barba Gracias por venir Vamos a estar terminando En 20 minutos Supongo Sí, pero Me están esperando En una Tranquilo Vaya Y compre Topians Adiós ¿Cómo vas a Para comprar Topians? Bien Entonces, por ejemplo Una cosa que podemos ver acá ¿Se acuerdan que Yo mandaba datos? Y de alguna forma El contrato tiene que saber Que esos 4 bytes Que mando al principio Porque puedo mandar más Son el indicador De ir a tal método Vean lo que hace De trucos Solidity compilado Por abajo Carga los datos En la pila Los divide por 20 Para quedarse Con los primeros Los primeros 4 bytes No por 20 Por más todavía Por 28 Creo que los divide Vean que hace un push 29 Los divide Por las dudas Hace un ant Por los 4 últimos bytes Pushé a 4 F Y después Hace un ant Y compara Contra este dato Si es este dato Hace un jump A un lado Si no Lo compara con otro Y si es ese dato Hace un jump A tal A tal rutina Y si no Compara por este otro Y hace un jump A tal otra rutina Y así Y después Acá está Cada una De las rutinas Que correspondían A Solidity Vean que es medio Ofuscado todo esto No queda claro Que está Incrementando un contador Ese tipo de cosas Ese es un tema Que tenemos nosotros Y este Y también De que bueno Uno publica el código Pero va el código Compilado Pero por ejemplo Una cosa Apareció en nuestro Explorer Déjenme a ver Si tengo Uy ¿Dónde lo tengo? Ahora Vamos a ir acá Me pasó hoy Emilio Rizzo Nosotros tenemos Algunos códigos Algunos Algunos Este Contratos En nuestra Mainnet Por ejemplo Donde De hace un tiempo Se puede ver El código Del contrato A ver si lo Tengo por acá Bueno Bueno esto lo agregó Rizzo Y no sé si hay Además trabajando En el Explorer Este Pero una de las cosas Que agregó Es el El contrato Ahora Si nosotros Estuvimos viendo Que lo que queda Del contrato Son los Bycodes ¿Cómo sabe esto? Bueno Porque alguien se lo dice La blockchain No sabe esto Se agregó La posibilidad De que alguien Autorizado Agregue El código Correspondiente A los Bycodes Deployados Eso también lo tiene Etherscan Y demás No sé que otras Chequeos hace Probablemente Compile esto Y lo compare Con los Bycodes Deployados Pero no es fácil Pasar de los Bycodes Deployados A el código Original Porque está Como medio perdido Es lo mismo Que pasa Con los binarios Que tengamos De Linux O de Windows Es muy difícil Volver al código Original Pero bueno Hay herramientas Como por lo menos Para hacer esto Y bueno Ahora lo tenemos En nuestro Explorer Pero una cosa Que quería Ver Para que quede Yo quiero Tener acá Una Un 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 Contrato Que es parecido Pero todavía Más chico Que el de Counter Que se llama Variable Pero maneja Un string ¿Le puedo Hacer una Pregunta? Sí Perdón ¿Para qué Uno quisiera Volver al código Original Desde Para entenderlo? Para entenderlo Pero no se puede Entender eso Sí Debemos Saber el código Original Para saber Qué hace Realmente El contrato Ah Eso es Por ejemplo Lo que Lo que Está Haciendo ahora Con la De Cifertrace Que necesita Volver a Entender el código Para saber Lo que está Haciendo No sé ¿Es esto? Es algo diferente Porque en general La gente quiere ver el contrato Para auditarlo Para auditarlo Ok O para darse cuenta Que ese contador O ese contrato de PRODE No es cualquiera Por supuesto Viendo el código Fuente No 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 tiene toda esa seguridad Pero por lo menos Podría haber gente Que lo audite Y diga En un foro No Mirá Lo que publicaron Acá Como Solidity No coincide Para nada Con lo que está En los Bicons Los Bicons Sí son públicos Hay métodos Para conseguir Los Bicons Que están publicados De cada contrato En cada blockchain Pero no está El código original Ahora alguien puede publicarlo Y todo el resto De la comunidad Puede verificarlo Pero Perdón Angelo Pero entonces Si no puedo Decir En el fondo De lo que está publicado Yo no sé muy bien Lo que está haciendo Y No Y aunque Aunque veamos Nosotros a veces El código Tampoco sabemos Muy bien Qué está haciendo Pero bien Es un tema Que nos Nos ataca A los programadores De ACDK Pero Pero sí Dentro de todos Los contratos Son relativamente Cortos A veces A veces Hay contratos Con errores O con alguna cosa Que no se ve evidente Ha pasado en la historia Alguno de ustedes Recordará Lo que se llamó El hack del DAO Fue En junio El día de Güemes Junio 2016 Era viernes feriado Acá Y este Y nos despertamos Y estaban todos los foros Diciendo Che ¿Quién de proyectos de contrato? Y nada más Y todo Y bueno Fue un lindo Fin de semana largo Para la gente de TIRU Pero bueno Para nosotros Pero para ellos Era viernes laborales Pero bueno Eso pasó con un contrato Que estaba Se veía el código Todo el mundo lo vio Había un slack Para discutir Las fichas del código Durante meses Estuvo publicado Y nadie se dio cuenta Del error Así que tampoco Ver el código Es algo que Asegure todo Pero bueno Ahora hay cada vez Más ojos metidos En todo eso Nosotros hacemos auditoría De las cosas que hacemos Con Solidity Creo que hicimos auditoría Del Rift Token Que se publicó Del contrato De reparto A los contribuyentes Etcétera Bueno Es todo un tema Que realmente Es una parte importante De todo esto Auditar los contratos Con gente también externa Y también se cobra Bastante bien Parece Bien ¿Preguntas? No, yo lo quiero aclarar Por ahí Sí poder saber Qué hace el contrato Pero como dice Ángel Si ves Las instrucciones No vas a entender nada Entonces uno pone El código Elegible Para humanos Y vos lo lees El tema es Si ese código Que pusiste Elegible para humanos Es el que corresponde Y eso se puede verificar O sea Vos podés transformarlo Y decir Ah, me dio el mismo numerito Lo volvés a pasar Por el código El tema es Si vos no haces eso Claro Si vos necesito Pero yo necesito El código Y al final No, yo digo Porque siempre Yo no, la blog No es todo público Y todo lo ves Y no te quiero Claro Si yo veo eso No entiendo nada Y no tengo una forma Y ese Y el código No está publicado Claro Para eso se publica El código ese El tema es que esté verificado Que corresponde A lo que está En el blockchain Bueno Es lo mismo ¿Cómo hago para verificar? Es lo que hago para verbozo Y medía el mismo hash Digamos Sí Esa es la verificación Que sea Si vos querés Lo podés usar Esto en realidad Lo que hace es Compila lo que vos querés decir Que es el código Se fijas Es idénticamente igual Y si lo es Lo deja publicado Claro Como es la máquina Es una máquina común Que es la que explicó Ángel Que tiene que dar el mismo O sea Es la única máquina Que interpreta eso Bien Y ahora estamos por En un proyecto Estamos por poner contratos Que son Lo que se llama Actualizables Usando en principio Algo de Open Zeppelin De contratos actualizables Y bueno Y estamos ahí discutiendo Con legales Creo que hay alguien Acá de legales A ver las implicancias De eso Porque en realidad Todo el ecosistema Está pensado Para que el contrato Se publique Y no se modifique Pero bueno Como también Eso puede De alguna forma Anquilosar el desarrollo O evitar la evolución También han surgido temas De hacer contratos Actualizables Que es un tema Internamente técnico Pero bueno Está esa posibilidad Ahora En este momento Tuvimos el Code Replace ¿No? Como Upcode Que creo que ya lo sacamos Sí Había un chico De trabajar con nosotros Un tal Sergio Damián Lerner Que había Había sugerido Upcode Y no sé Si te lo acuerdan Después Pero Teníamos ese Y en ese caso Que yo le consulto Si yo submito Una transacción Para llamar un contrato Y después Alguien Hace Actualización De contrato ¿Mi llamada Se va a hacer Sobre el estado Anterior del contrato O sobre el nuevo? Sobre el que Estaba en el momento De ejecutar la transacción O sea Si yo la transacción La ejecuté En el bloque 20 Y después El contrato Se actualiza En el bloque 22 Las transacciones Después del 22 Van a ser Con el nuevo contrato Pero la de 20 Por más que Haga replay Que hay forma De hacer replay Y todo eso Va a ser sobre La vieja versión Yo no sé O sea Yo submito Una transacción Que no sé Es para Suscribirme A Movistar Estoy diciendo Cualquier cosa Y queda en el pool De transacciones Pero entra Primero El cambio Del contrato Ah sí Sí Se va a ejecutar Con el nuevo cambio Ah O si había un nuevo precio Me cagaron Digamos Bueno Si el nuevo contrato Cambia el precio Hay que ver Hay que ver La lógica A los nuevos tokens Que se comercialicen Pero no está claro Que lo podamos hacer Hay temas para discutir Bueno Veamos de ir Terminando Pero sí Preguntas Por favor No 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 Bueno Vamos a ver Por eso Es otro Pero bueno No sé Como No Claro Claro Si Si es todo un tema Que se está discutiendo Hay varias formas De hacer contratos Actualizables Una es la de OpenSupply No es la única Y Prete Si quieren Tiene más información Que estoy investigando Más las distintas opciones Y también alguna vez Tuvimos alguna reunión Con legales Que no sé cómo avanzó Sobre eso Bueno Espero que haya quedado Por ahora Claro que hay operaciones Que vienen de un código Que por ahora es inmutable Que hay operaciones Sobre la stack Como poner algo en la stack Sacar algo del stack Hay cosas que se ponen En memoria transitoria Y hay cosas como El counter que vimos Que en realidad perduran Y están en el storage Ya del contrato Y perduran de bloque a bloque De alguna forma Aunque pueden cambiar Es parte de lo que hace La transacción Y después algo que nos A veces nos olvidamos Y no está súper claro A veces en los foros Y demás Que en realidad Lo que hay son mensajes La transacción Es lo que viene de afuera Pero en realidad Un contrato puede Llamar a otro contrato Y eso se llama Un mensaje En la jerga Pero Ustedes lo van a escuchar Muchas veces Como transacción interna De hecho Uno de los proyectos En los que estamos Es obtener Un listado De esas transacciones Internas Tanto por el explorer Como por otro lado Porque lo que se ve Por afuera Son las transacciones Externas Justamente Que es Llamar directamente A tal token Y transferir Pero las cosas Que hace internamente Un contrato Que podría transferir Valor a una cuenta Externa La EOA Que está arriba A la derecha O llamar a otro Contrato Son cosas que Hoy por hoy Se pierden En nuestro explorer Y en otras En otras circunstancias No es que se pierden No se ven Mejor dicho Y ahora estamos Trabajando un proyecto Para que esas cosas Queden explícitamente Expuestas De alguna forma Con una API Una forma de programar Eso Pero en la GED Llaman mensajes Internamente Incluso Si alguien conoce Solidity Va a encontrar Que en Solidity Hay una variable Implícita Que se llama MSG No se llama TX o Transaction Se llama MSG Y lo que realmente Se está haciendo Por adentro Son mensajes Lo que pasa es que Después se derivó Eso de llamarlo Transacción interna Entonces un contrato Puede llamar A otro contrato Esa es una cuestión Un poco más Más rara Pero llamar A otro contrato Implica que el contrato Tiene El otro contrato Tiene su propio código Y quizás su propia No Y tiene Esto seguro Su memoria transitoria Distinta Incluso puede tener Su propio storage Que acá no lo puse Entonces Esto es interesante Porque lo que he pasado En el ecosistema Esta posibilidad De que un contrato Puede llamar a otro Y así Y así Ha permitido Lo que En la jerga Hoy Aparecen nuevas palabras Pero debe ser La palabra que ahora Está más en moda En DeFi Que es Desentrada Es la palabra Composability A lo mejor Alguien de Vider Podrá Corregirme Pero Esa Composability Permite que Yo no haga Todos mis contratos Por ejemplo Para hacer préstamos De DAI O de tokens Y demás Sino que a lo mejor Mi contrato Se basen En otros contratos Que otros La gente Describió Para manejar Ese préstamo O manejar Los intereses O hacer trabajar Los DAI O lo que sea Y que el ecosistema Simplemente Empiece a hacer Que los contratos Llamen a otros contratos Y hagan Un sistema Más grande Es bastante interesante Una cosa que les advierto A todos de la empresa Que se está discutiendo Que va a pasar Con la composability Que un contrato Puede llamar a otro Cuando aparezca Ethereum 2.0 Si no lo saben Ethereum se está Por cambiar A 2.0 Es un gran cambio Que van a hacer Y una de las cosas Que va a pasar Con Ethereum 2.0 Es que se va a partir En varias blockchain No está claro Cómo va a pasar Si un contrato Está en una blockchain Y otro contrato Está en otra Si se pierda Si se pierde o no La composability De DeFi Es un tema Por si quieren investigar Se está discutiendo En los foros de Ethereum Y hay una reunión Mensual de desarrollo Y se generan posts Sobre ese tema Ethereum Composability Sería La forma de buscarlo En Google Y algo que a veces Ustedes les preguntan O ven O nosotros mismos Como desarrollos A veces nos encontramos Que algo nombró Lerner Puede pasar Que haya algo mal Que se acabe el gas Por ejemplo Que por ejemplo Le pide algo En la pila Y la pila Esté llena O pide algo De la pila Y la pila Esté vacía O llamo A un opcode Que no tiene sentido Una instrucción inválida O también puede hacer O también puede hacer un jam Un salto A una rutina Que no es una rutina Eso también lo controla Y etcétera Bueno Hay varias Situaciones En donde hay excepción Y ahí sí Es como Lerner había dicho Se consume todo el gas Apostado Para evitar Hackers Que molesten Mandando contratos De alguna forma Inválidos Cuando a una excepción Se le consume todo el gas Que haya puesto en juego Y bueno Lo que uno ve Generalmente No es todo esto De la AVM Sino que lo ve Con distintos Lenguajes de programación Hoy por hoy El más popular Es Solidity Pero van a encontrar Por ahí Que hay uno Que se llama Viper De alguna forma Tiene Tiene cierto cariño De parte De Vitaly Kutering Que yo recuerdo Tiene mucho De sintaxis De Python Y hay otro Hubo un tiempo Había uno Que era Serpent Y hay uno Que es LLL Para Olkis Creo que hay una parte De ENS Que está escrita Con LLL La otra vez Dick Johnson Tuiteó Sobre Alguna cosa Que habían puesto Que era LLL Para mí En una parte Que era Lo que se llama VTC Relay Que era un bridge De VTC A Ethereum Había una parte Que recuerdo Que era LLL La forma De por qué elegí Un lenguaje De otro Puede ser A veces anecdótica Pero a veces El lenguaje LLL Permitía dos o tres Cositas más Que Solidity En su tiempo No permitía Como obtener La dirección De una variable Algunas de ese tipo De cosas técnicas Que hacía un pelín Más fácil Alguna operación Igual en Solidity Se puede escribir Fuera de Solidity Adentro de Solidity Se puede poner Un código Que diga Ahora paso a Sembler Y poner una por una Las instrucciones Pero al final Todo esto queda blanqueado A EBM Todo lo que quiera Que quede claro Es que todo lo que ejecuta La máquina A virtual Todo lo que queda En la bloche Son esos Bicots Después que venga El código Solidity Viper O LLL Es algo que se informa De otro lado Tenemos esta Nueva tool ahora En el Explorer Y demás Para publicar Código habitado No recuerdo Cómo lo controla El Explorer O autoriza a alguien A publicar Alguien súper conocido A publicar ese código Pero en el fondo Son códigos de EBM Eso es lo que Tenemos por abajo Y también para tener En cuenta Como empresas Que a veces Nuestros códigos De EBM No son todavía Los mismos Que Ethereum Y siempre A lo mejor Estamos corriendo Un poquito atrás Viendo algún goco Pero no estamos Muy diferentes Pero bueno Ahí verá Otro sector De la empresa A ver cómo Estamos con Esa compatibilidad Y bien Creo que ahí Terminamos Viene la parte De preguntas Premios Sorpresas Viajes a Viloche Etcétera Bien No sé si hay Preguntas No Un poco Quizás los eventos Que no nombraste Los eventos Que no suena Bien Sí Perdón Sí No lo puse Los eventos Muy bien Len Muy bien Sí Si ustedes Vieron Todos los códigos De la EBM No hay un solo código Que diga Comunicate Con algo exterior Son todos códigos Que trabajan Dentro de ese chip Virtual Y no hacen nada Con el mundo exterior Pero Los padres fundadores De Ethereum En su Infinita Sapiencia Idearon Un concepto Que es Emito Un mensaje Emito Un mensaje Que queda Público En la blockchain Y que dice Por ejemplo Transferí 200 Token De Alice A Bob Ese mensaje En la jerga Es un Es un evento En la jerga De Solidity Principalmente Y en la jerga Interna De la máquina Virtual Se llama Un log Un mensaje De log Entonces Una vez que se emite Ese mensaje De log Queda Publicado Para toda La blockchain Por toda La eternidad Y cualquiera Puede ir Examinar Los mensajes De log Que emitió Un contrato De token Por ejemplo Para ver Cuando Alice Transcribió 200 Token A Bob O cuando Bob Transcribió 100 Token A Charm Esa es la forma De comunicarse Con el mundo Exterior Notablemente Ningún contrato Puede leer Los eventos De otro Contrato Los dados A que sean Consumidos Por el mundo Exterior Y ya que estamos Tampoco El Prode Se da cuenta De quien ganó Creo que alguna vez Argentina Empató con Islandia Puede ser Un sábado De la mañana Me contaron O lo soñé El año pasado Bueno Eso En el Prode El contrato Nunca se Entera De eso Está el concepto De oráculo De que haya Entidades Externas De confianza En el contrato Que no lo haga Cualquiera Incluso puede haber Una federación De oráculos Que le digan Al contrato Che hoy Sábado A la mañana Argentina Empató Con Islandia Ese es el otro Concepto de comunicación Con el exterior Que se me ocurre ahora Los eventos Para que una aplicación No se esté vigilando Haga algo Y otros Otras entidades Que manden algo Para informarles Del mundo exterior Al contrato La gente De Bidev Habrá visto Que está Probable Que era O la Claiza En su tiempo Y bueno Ellos tienen contratos Para En Decirle a otro Contrato Vos pediste Cuál fue el resultado De Argentina Bueno Yo te mando Y vos fumá Vos confía Que este es el resultado Y otra vez Se hace una federación De oráculos Pero sí La EBM No tiene comunicación Con el mundo exterior A no ser de estas formas Indirectas Yo Pregunta Sí Vos no hablaste Las situaciones Que podían generar Excepciones Sí Y la pregunta es ¿Cómo es el Exception handling Que hace la JBM? Bueno Es muy simple No lo hace O sea No hay un concepto Por ejemplo De try catch Como en otros lenguajes Ni a nivel De la EBM Simplemente ¿La transacción? Claro La transacción Y se come gas Sí Lo que sí Hay una variante Técnica Que no sé Por qué Quedó Incluso Se la desalienta Que es Que un contrato Llame a otro contrato Pero en vez de llamarlo De una forma directa Se lo llame Con una forma indirecta Se llama Punto call Un call El call llama Al otro contrato Y si el otro contrato Explota El call vuelve Y devuelve falso Y si el otro contrato Anduvo todo bien El call vuelve Y devuelve verdadero Y es Capacidad Del contrato llamante O del programador Que escribió El contrato llamante Preguntar por false O por true Es prácticamente Es la única Manejo de excepciones Se está pensando Eso del manejo De excepciones Creo que hay Algún EIP Hay Hay gente Que nunca duerme Hay Hay chinos Que programan Todo el día Y no tienen novia Y escriben esos EIP Bien Gracias A ver Bueno Espero que aparte De algún mal chiste Y muy interesante Gustavo Sí, pregunta En esto de llamar Contratos a contratos Y que cada uno Tiene su pila Y yo llamo Un contrato Yo tengo un contrato Que llamo otro contrato Esas llamadas Es exitosa Y cuando vuelve El colo La declaración Del mensaje Falla mi contrato Original Lo llamo ¿Qué pasa Con el estado Que cambió En el contrato De adentro? Bien Buena pregunta La pria Creo, ¿no? Sí La pria Es de los Es de los De los De los El tema Es el siguiente Por suerte La decisión Es Va todo Para atrás Excepto El consumo De gas Algún Punitorio Lo que sea O la transacción Es exitosa Y queda todo No importa Los contratos Que involucre O no queda nada Esa es la Decisión Que tomaron Los padres Fundadores Y hasta ahora Ha sido Bastante útil De alguna forma No tenemos Que hacer Rollback Nosotros O como Las transacciones De base De datos Y demás Y estar con Con ese tipo De cosas Sino que Todo esto Lo hace La blockchain Sol Tampoco tenemos Que estar Preocupándonos Por ejemplo En la base De datos Las transacciones Podían ser Serializables No me acuerdo Las otras opciones Hace tanto Que no salgo Que no sé Pero Todo eso Se descartó O sea Las transacciones Se ejecutan Siempre En el mismo Orden De los De los bloques No se ejecutan Las transacciones Al mismo tiempo Igual Hay iniciativas Acá dentro Del SK Para ejecutar Transacciones En paralelo Simplemente Para aumentar La velocidad De proceso De un bloque Se podrían Proceder en paralelo Si una transacción No toca valores De la otra Lo cual No es tan fácil A veces De determinar Pero La idea Es que Si hay algo mal No queda arruinada La blockchain O sea Eso es lo esencial Al menos Un sistema Transaccional Donde si hay algo mal No queda afectado Excepto Otra vez Los costos De gas Que se retiren Bien Bien Preguntas Bien Supongo que Bueno De nuevo Gracias a Research Y a Len Pero creo que Bueno Ya se va a enterar De las nuevas Propuestas Y no sé si Se va a implementar Alguna forma De ver Cuál les parece Más interesante O menos Esta fue La primera Y va a venir Algunas más técnicas Otras menos técnicas Y por supuesto Están invitados A enviar Ahí a Len A Research Cualquier otra Propuesta de charla Y no sé Cómo se decidirá Pero bueno Imagino que será Todo abierto Y demás ¿Algo para decirle? No, no Muchas gracias A vos por dar la charla Gracias Gracias Ángel Chao Chao Suerte Gracias Gracias Gracias.